Cuando el hombre ya piense que ha encontrado la paz, volverá Cuando ya no perciban que mi Cristo vendrá, volverá Él aparecerá en gloria y majestad, con los santos marcharemos hacia allá Señor, yo quiero ir a la patria celestial, con los santos redimidos a morar Cuando el hombre camine sin buscar a Jehová, volverá Cuando torne en su frente hacia el lado del mal, volverá Él aparecerá en gloria y majestad, con los santos marcharemos hacia allá Oh Señor, yo quiero ir a la patria celestial, con los santos redimidos a morar Amor Amor Señor, delante de ti, están todos mis anhelos Y mi suspiro, no te es oculto Tú conoces, mi vida entera Mi vida, aun cuando no está en ti Mi vida, aun cuando no está en ti Cansado Cansado y muy triste No muero más Y a ti vengo Oh Señor Señor Tú me socorrerás, Dios mío Dios mío Tú me socorrerás, Dios mío Porque en ti Porque en ti, Señor, ha confiado Porque en ti, Señor, he esperado Allí難os Llécate Allí難os by Sensado y Fornicumbos Allíина By O Señor Allí간 Tú me socorrerás, Dios mío, tú me socorrerás, Dios mío Porque en ti, Señor, he confiado, porque a ti, Señor, he clamado Tú me socorrerás, Dios mío, tú me socorrerás, Dios mío Porque en ti, Señor, he confiado, porque en ti, Señor, he esperado Ayúdate, ayúdate, oh Señor Búscate una Biblia y lee Señales que Jesús habló, cada palabra es un mensaje De vida eterna con amor Cuando tú en la Biblia creas, verás que grande fue Jesús Y sentirás que haces leve el peso que hay en tu cruz Únete a la Biblia y ora, si amargas tu desesperanza Según abundan tempestades, llegan bonanzas ¡Aleluya! 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 Cada página de Biblia al tenerla en nuestras manos Nos enseña para siempre que al fin todos somos hermanos Cuando tú en la Biblia creas verás que grande fue Jesús Sentirás que haces leve el peso que hay en tu cruz Únete a la Biblia y ora si amargas tu desesperanza Según abundan tempestades llegan bonanzos Aleluya 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 Lo que es la lluvia para la siembra Lo que es la sombra para el cansado Lo que es el sol a las plantas significa ser Lo que es el agua al que ese viento está Lo que es la sangre para mis venas Eso es Cristo, eso es Cristo para mí Lo que es la madre para el niño Lo que es el día al perdido Lo que es la flor para la vea Lo que es el esclavo la libertad Lo que es el oxígeno para mi vida Eso es Cristo, eso es Cristo para mí Lo que es la lluvia para la siembra Lo que es el sol para las plantas Lo que es el oxígeno para el season Lo que es la sangre para las plantas Lo que es la sangre para mis venas Eso es Cristo, eso es Cristo para mi Lo que es la lluvia para la sienta Lo que es la sombra para el calzado Lo que es la madre para el niño Eso es Cristo para mí Lo que es el guía al perdido Lo que es la sangre para mis penas Lo que es el oxígeno para mi vida Lo que es la lluvia para la sienta Lo que es el sol para la sienta Vengan hermanos, vamos a cantar Con pandera y flautas vamos a adorar Al Rey de los Reyes, a nuestro Señor Y todos alegres demos gloria a Dios Cantando Aleluya mi Señor Aleluya, Aleluya mi Señor Cantando Aleluya mi Señor Aleluya, Aleluya mi Señor Cuántos dan gracias por su salvación Y con mano en alto le dan gloria a Dios Y cuantos dan gracias a nuestro Señor Por habernos dado gozo, paz y amor Cantando Aleluya mi Señor Aleluya, Aleluya mi Señor Cantando Aleluya mi Señor Aleluya, Aleluya mi Señor Vengan hermanos, vamos a cantar Compandero y flautas, vamos a adorar Al Rey de los Reyes, a nuestro Señor Todos alegres, demos gloria a Dios Sigue cantando y alaba al Señor Y así tendrás siempre gozo, paz y amor Cantando Aleluya mi Señor Cantando Aleluya mi Señor Aleluya, Aleluya mi Señor Cantando Aleluya mi Señor Aleluya, Aleluya mi Señor Cantando Aleluya mi Señor Aleluya, Aleluya mi Señor Cantando Aleluya mi Señor Aleluya mi Señor, Aleluya, Aleluya mi Señor Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Dios mío, te alabaré, has cambiado mi lamento en baile Dios mío, te alabaré, me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría Dios mío, te alabaré, me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría Dios mío, te alabaré Dios mío, te alabaré Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que perdió Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él perdió Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él perdió Yo siento gozo, 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 gozo y es tan hermoso que mi alma canta, canta de alegría Cristo está conmigo, Cristo está conmigo cada día Yo siento gozo, 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 gozo y es tan hermoso que mi alma canta, canta de alegría Cristo está conmigo, Cristo está conmigo cada día Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro propio auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble tenemos que cantar Aunque la tierra tiemble tenemos que cantar Cristo es nuestro amparo, Cristo es nuestra solución Cristo es nuestro amparo, Cristo es nuestra solución Cristo es nuestro amparo, Cristo es nuestra solución Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Oh gloria a Dios, hay que nacer de nuevo Oh gloria a Dios, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh gloria a Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer en el Señor Oh gloria a Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer en el Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi 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 Señor Recuerdo aquella noche que tú me bendecías Estando en mi recámara, me das la profecía Envías a tu mensajero y por él tú me decías Tendrás que salir al campo Hay almas que son mías Tendrás que salir al campo Hay almas que son mías Temblo mi corazón Temblo en mi habitación Por eso es que ahora tiembla También el alma mía Obreros necesito Que anden con valentía Que quieran ir al campo Hay almas que son mías La una de la mañana Recuerdo bien el día Me encontraba yo lleno De tu gracia divina Verda que tú me hablas Es la experiencia mía Tendré que salir al campo Tras las almas perdidas Tendré que salir al campo Hay almas que son mías Hay almas que son mías Temblo mi corazón Temblo mi habitación Por eso es que ahora tiembla También el alma mía Tendrás que salir al campo Pobres necesito Pobres necesito Que anden con valentía Que quieran ir al campo Hay almas que son mías Tendrán 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 Tendrás Hay almas que son mías, mías, tendrás que salir al campo Hay almas que son mías, tendrás que salir al campo Hay almas que son mías Tendrás, tendrás que salir al campo Mi oficio de cantor es el oficio De los que tienen guitarras en el alma Yo tengo mi taller en la palabra Y mi única herramienta es la garganta Mi oficio de cantor es el más lindo Yo puedo hacer jardín de los desiertos Y puedo revivir algo ya muerto Con solo entonar una canción Yo canto siempre a mi Cristo Porque de Cristo soy yo Yo pertenezco a mi Cristo Yo pertenezco a mi Cristo Tan solo de Cristo Tan solo de Cristo será mi canción Yo pertenezco a mi Cristo Yo pertenezco a mi Cristo Tan solo de Cristo Tan solo de Cristo Adiós soledad Adiós soledad Adiós soledad Adiós soledad Se ha ido ya de mi angustiosa soledad Que tan solo de Cristo Que tan solo de Cristo Que tan solo desparío A mi brindaba La soledad Cristo la echó Cuando llegó a mi corazón A mi corazón A mi corazón La soledad La soledad Adiós soledad Adiós soledad Adiós soledad Hoy Cristo Jesús Vino a mi vida Siento en mí la paz Me siento libre cerca De su abrigo Me siento como el alma En voz de Dios En voz de Dios La soledad Se ha ido ya de mi angustiosa soledad Que tan solo desparío A mi brindaba La soledad Cristo la echó Cuando llegó a mi corazón Mostrando su radiante resplandor Su luz Su amor Y gozoso estoy Pues no hay soledad Se ha marchado ya Se ha marchado ya Se ha marchado ya Se ha marchado ya Yo me llego Por el que estoy Se ha marchado ya Se ha marchado ya Se ha marchado Se ha marchado ya Se ha marchado ya Es completamente No me llego De mi corazón Viví del vivir, del vivir la canción Eres la melodía, sinfonía de amor Ahora canto por ti, entonando el color De tu sangre que quita de mi vida el error Ahora puedo cambiar, y tu nombre al amar Para el mundo gritar, que en Jesús soy feliz Voy alzando la voz, del amor del Señor Siembro paz y alegría, y el perdón que es de Dios Una nueva visión, vida nueva por ti Ahora llevo mis pasos, por camino feliz Ahora puedo cambiar, y tu nombre al amar Por el mundo gritar, que en Jesús soy feliz Como agradecer, oh Dios, y mostrar tu hijo en mí Mi tema en canción serás, hasta que vuelvas por mí ¡Gracias! Ahora puedo cambiar, y tu nombre al amar Por el mundo gritar, que en Jesús soy feliz Voy alzando la voz, del amor del Señor Hoy ya puedo gritar, hoy ya puedo gritar, que en Jesús soy feliz ¡Gracias! Hoy alzando la voz, del amor del Señor Hoy ya puedo gritar, que en Jesús soy feliz ¡Gracias! ¡Gracias!